Entonces le decía que yo estaba medio chivo porque salieron unos nombres, Juan Carlos Pérez, Joeni Cepede, ¿cómo se llama? Joeni Cepede batió anoche de 4-4 incluyendo un cuadrangular y otro que fue doble, no fue cuadrangular porque le dio por lo más amplio del estadio ciudadano. No me hables de viejo, no me hables de viejo. Si los viejos pudieran jugar en tercera base de las águilas fuera, ¿tú sabes quién? Winston Enriquillo Llenas Dávila, el siluote. Hay unos muchachos ahí, jóvenes, de Montecristi. Por eso fue que comenzaron bien, la cuya ya comenzó bien por eso, porque está jugando con todos esos muchachitos. Ahora, usted verá, cuando entre... Soy lo al monte. Cuando entre soy lo al monte. Juan Lagares, Juan Carlos Pérez, cuando entre el hijo de Tony Peña, el juidero, con todo eso bien. Yo quiero que usted me dé la oportunidad de comenzar el programa. Pero ya usted inició. Yo te di un tema ya. Esa es la cosa. Dice el medio que usted lleva 17 minutos. No, iban 17 minutos del programa. Pero el medio lo tiene allá en el reloj, 17 minutos. 7 minutos. Miren, cuando un partido en su plataforma pone un referente, debe ser un agente de valor en la sociedad. Y la gente cree que, por ejemplo, te valoran por lo que tú tienes, o si tiene un cargo. La mayoría de la gente, valoran mucha gente así. Ese no es el valor de los seres humanos. El valor de los seres humanos es su integridad, su honestidad, sus principios, su accionar de vida, su solidaridad. Ah, una serie de cualidades importantes. Yo, a mí me dio vergüenza ajena cuando me mandaron un tweet. ¿Cómo es que se dice usted de los cibernautas? Un tweet, una publicación, un post. Porque el tweet, eso es un anglicismo, eso está en inglés. Eso es un trino, un trino. Por eso, la figurita del tweet es como una palomita. Cuando cuelga la fuerza del pueblo, dice que, lo dijo el torito, ya esto, qué sé yo, qué. Por Dios. Cuando un partido pone un referente, una persona como el torito, ya yo sé que eso va, ese partido va como un rebocadero de burro, porque ese no tiene condiciones ni cualidades para ser punto de referencia. Si pudiera eso, usted pudiera tener razón, aunque yo no lo comparto, pero lo que dijo el torito, fuerza del pueblo, y también el PLD, deben aprovecharlo. Porque, ¿qué es lo que está diciendo el torito? Que ellos, como PRMistas, que el PRM, que el gobierno no le cumplió al pueblo. Él no tiene calidad moral para decir eso. Pero él es un senador. Pero déjeme decirle. Entonces, a la oposición le conviene que él diga eso. Pero déjeme decirle. Y se tiene que hacer eso. Es un asunto personal que yo le voy a tratar. Torito no tiene calidad moral para hablarle a nadie en esta sociedad. Porque el torito, yo le hice dos grabaciones y él me las debe todavía. Pero eso es algo personal suyo. Por eso fue lo que dije. Sí, pero déjese así, tranquilo. No, 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 no. Si el torito tú lo hagas y le pones una plancha así en la cabeza, es una letrina. Ese tipo no puede ser. Un tipo que le deba 40 mil pesos de dos grabaciones a un comunicador como yo, que tengo 44 años ganándome la vida con el sudor de mi frente, que tengo 70 años de edad y aún tengo que levantarme todos los días a trabajar. Hay que trabajar. Un hombre que nadie me puede señalar, nadie, que yo le debo nada a nadie. Ni que he hecho lo que era. A mí nadie puede decir que le cogí un dinero, que se pedí una vaina, que di un cheque sin fondo, que estaba preso. Nada, a mí nadie. Y ese carajito me debe 40 mil pesos de dos grabaciones que yo le hice. A el torito, a Héctor Acosta, me debe 40 mil. Y esa basurita dice, le hemos quedado mal, pero tú le quedas mal a todo el mundo. Pero él está haciéndome a culpa. Sí, pero que me pague mi cuarto. Sí, pero... Que haga su mea culpa y que me pague mi cuarto torito. A tú mea culpa y págame los 40 que me debe. Y cállate, que tú no tienes calidad moral para hablar. La primera vez, yo no sé cómo que en el PRM... Digo, ya eso no se usa en los partidos. Hacerle un juicio. Ahora... Hacerle un juicio. Se le va a hacer difícil al torito ser candidato del PRM. Porque es un roquito. Tú no recuerdas la expresión de él cuando Luis eligió a la vicepresidenta. Pero yo quiero... Pero tú recuerdas eso. Sí, pero yo quiero algo. Pero déjame para yo finalizar. Yo quiero que tú me con... Pero para yo finalizar. Finalice. Para yo finalizar. Finalice. Esa señora, la vicepresidenta que tenemos, superó todas las expectativas. Hasta este momento, la vicepresidenta de la República es la mejor... Está por encima del trabajo. La mejor funcionaria de este gobierno. Está por encima del trabajo que hizo una dama, un paladín, una política con Milagros Ortiz Bosco. Y esta señora se ha echado este gobierno encima.